Ayer teníamos el reporte de un hecho de tránsito ocurrido en la zona del Mercado Uyuni, donde un furgón se deslizó por una de las avenidas de Pendiente, ocasionando daños materiales de consideración en cuatro anaqueles. El resultado de este hecho, tenemos cuatro personas heridas, los cuales fueron evacuados a los mozocones más próximos con diagnóstico polo-contuso. Hay que rescatar de que de este hecho no tenemos víctimas fatales, según las primeras investigaciones preliminares, el hecho se había suscitado por fallas mecánicas en el freno de mano y a veces la inobservancia del conductor. El conductor ha sido sometido a la prueba de narcotés, dando 0-0 de resultado. Este caso se encuentra en proceso de investigación y a conocimiento del misterio. Daños materiales de consideración son anaqueles que fungían como ventas callejeras y bueno, las personas heridas, que son policontusos. Son de ambos sexos. Sí, tenemos mayores de edad y algunos jóvenes. Habría que hacer un estudio con las autoridades pertinentes, hacia la alcaldía municipal.